ventajas sí pero y te silencia pero te quita la velocidad de balas no no al contrario te da velocidad de balas no no ya lo he leído yo me parece ni que no ah vale que es vaso trae o sea dominio no punto caliente no pero aquí se puede usar también mp5 porque el casco de gorda estoy enseñando el culo de la gorda un perro y está como se ha levantado aire está con el vestido encendiendo toda la braca la gorda ya ha reventado un francotirador o de tío ya estamos ha salido ha salido hurtado ya estamos toma tiro de jano con el bazooka otro y otro así aquí entrado loco es poder morir todo el puto rato míralo es morir todo el rato ala venga si lo dejo aquí este 4 cuando lo tienen ahí lo mejor es dejárselo sabes que se lo disfruten el punto ahí se lo campeon por lo menos disfrutárselo mira pero es morir todo el rato cambio vengador estoy solo en el punto no no yo estoy es que estoy detrás de la puerta detrás de la puerta así no me ven me he cargado así a uno ¿Ves? ellos han pillado el primer punto nosotros este no han sido capaces de entrar nosotros el otro poderno se lo disfrutamos en algún momento se lo disfrutamos vamos 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 volviéndete cual estamos hechos más puntos pero que yo creo que solo este uno vale ¿no? o sube más rápido los puntos no te pongas delante tío que manía con ponerte delante cuando uno está disparando macho uff bueno tío yo que sabes y justo estás detrás tú pero si estoy disparando se escucha dos disparos bueno por lo menos te detenemos también va a cambiar ya a ver ya la de papa a ver ya la de papa a ver ya la de papa Están esperando en el pasillo. Va a ser muy difícil entrar ahí, ¿eh? ¿De usted a quién es? Pero no tengo RPG para tirarles. Están sin planos. Están disparando aquí. Míralo. Están aquí por este lado, mirando allí. O sea, sí, se puede dar. Ha cambiado el punto. Lo tengo. Pero aquí la MP5 sí mola. O los pillas aquí en un pasillo. Me mata, tío. Dentro del punto me mata. Es un sitio cerrado. Toma. Toma. Le hemos sacado tú a Pepo. ¿Has visto este? Como tiene que ser. Pero que ha salido volando por la ventana desde dentro. ¿Has visto? Ha salido un poco que ha rebotado, chaval. Ha salido por la ventana. Aquí en todo el centro, ¿eh? ¿Se puede meter Pepo ahí en el punto S? Sí, 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 sí. Está abierto, creo, ¿no? Pues aprovechad ahora. Bueno, solo he pillado uno. Ay, buena. ¿Cuándo van a venir? Por ahí. Toma, muere. Por el mismo lado vienen dos. Ya, pero es que mira el pibe donde está. El compañero. En mi cara. Vale, lo tengo. Tío, pero ¿por qué me salen su respawn con cuatro tíos? No puedo creerlo. Que fallaos, tío. No puedo creerlo. Que fallaos, tío. Joder, y muero yo, tío. De verdad. Ha cambiado, ¿eh? Sí. Uy. Lo tiene un compi. Hijo de puta, mira el esquinero. Tiene una Claymore y luego está esperando para pasar. Porque si no te mata la Claymore, ya te mata él. Los dos del punto me los he cargado. ¿Cómo que he disputado? Ah, que están ahí. Hola, otra vez. Ya me han matado. Con una pista. El punto caliente disputado. El compañero se ha perdido. El punto caliente disputado. Toma, vaya el triple que me he hecho. Yo les he pegado a todos, tú. Los dos. ¡Preparaos para avanzar! Vale mío, el punto. Bueno, los pepazos ¿Se dais pepazo? Pues nada Pues juguemos a pepazo No veo, no veo Me matan Y la negra de la ventanita Bueno, 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 bueno ¿Cantabadas ha chupado cenotas? Mira, se están pirando Vaya Como siempre Pero aunque se piden No creo que solo se queden las de ganar Y le ponga que tienen birracha victoria o de ganar 100% O sea, esto le contará cuenta como derrota, creo ¿Por qué te vas? Pero es que ahí ya llevaba 3 o 4 seguidos Otro, mira, mira Bueno, ese no ha salido Pero es que ahí me he hecho una partida ahí, chaval ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?